Battery for View, no, Battery for View. Vamos a ver que tenemos otras herramientas más. Ya, ingresamos primero al link que compartimos en la segunda clase, que es el que voy a compartir ahora. Ya, estoy compartiendo por el chat. Ingresamos ese link, por favor. Y vamos a... Vamos a revisar algunas aplicaciones más. Ya, para complementar lo de la clase anterior. Ya, voy a agrandar un poco mi pantalla. Ya está. Listo, ahora sí. Bien. Ingresamos el link, por favor, el que compartí por el chat. Bien, miren, aquí tenemos algunas aplicaciones más. Cerramos esto. Ya. Bien. Ingresamos al link primero, por favor. Me confirman si están dentro del link. Ingresamos a este link y debería aparecerles esta ventana. ¿Me confirman por el chat, por favor, si están ahí? Si están aquí en esta ventanita. Para continuar explicándoles qué vamos a hacer ahora. A ver, por el... Por el chat, ¿ya? Me confirman para continuar. Ya, les debe aparecer esta carpetita. Ya, muy bien. Gracias, Saúl. A ver, muy bien. Ya estamos aquí. ¿Podemos continuar? ¿Alguien que tenga dificultades para poder brindarle soporte? Ya. Yo creo que no hay nada más. Así que continuamos, ¿ya? Bien. Estamos dentro de la carpeta de... ¿No? De las aplicaciones de mantenimiento. ¿Ya? Lo que vamos a hacer ahora es descargar esta aplicación o en esta carpetita del Driver Booster. ¿Ya? El Driver Booster nos permite descargar los drivers de nuestra computadora. ¿No? Y si en caso ya están instalados, también nos permite actualizarlos. Acá está la carpeta que tenemos que descargar. Driver Booster 9.1. Ya como lo descargamos, tenemos que darle un clic aquí a los tres puntitos. Y elegimos la opción descargar. Le damos clic a los tres puntitos. Como pueden ver, se despliega un menú de opciones. Y lo que vamos a elegir en esta oportunidad es la opción de descargar. ¿Ya? Le damos clic en descargar. Ya está, miren. Se está comprimiendo. Ya lo podemos ver acá abajo, miren. Ahí está. Aquí dice, se está comprimiendo un archivo. Tenemos que esperar a que se comprima y luego se va a descargar. ¿Sí? Esperamos un poco. Ya. Esta aplicación lo que nos va a permitir, como les decía, es instalar... Aquellos drivers o aquellos controladores que falten en nuestro equipo. Y también nos permite actualizar. Si es que ya está instalado, pues también nos permite actualizar el driver. Los drivers son muy importantes. Recordemos que si el driver no está instalado, pues probablemente el hardware no funcione correctamente. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que tomarle bastante importancia al tema de los drivers. Ya, la aplicación o la carpeta que estamos descargando es esta de acá. Ya, driver booster. Ya, descarguen eso, por favor. Vamos a... Ya, vamos a ver cómo se utiliza esta aplicación para actualizar los drivers. Ya, muy bien. Entonces continuamos, ¿ya? Miren, en el caso mío lo está comprimiendo todavía. A ver, hay que esperar un poquito. Ya está comprimido. Y está empezando a descargar. La aplicación es un poco grande, ¿ya? Pero a comparación de Driver Pack Solution es bastante pequeña, ¿no? Driver Pack Solution es bastante... Bastante grande. Mucho más grande que esto. Pero bueno, el driver booster es más pequeño y también te permite hacer lo mismo. Ya, hasta cierto punto, driver booster es más confiable. Ya, muy bien. Esperamos a que concluya la descarga. ¿Me confirman por el chat si ya lo descargaron, por favor? El mío está ahí en proceso de descarga. Ya está, ya lo descargó. ¿Me confirman, por favor? A ver si ya lo tienen. Está descargando todavía, ¿no? Bien, entonces nos damos unos minutos todavía para... Para que concluya la descarga, ¿les parece? Otra aplicación que nos permite actualizar drivers. Por ejemplo, bien. Estamos hablando ahora del driver booster, ¿no? Driver booster. Esto es lo que vamos a usar hoy. Otra aplicación que nos permite actualizar drivers es, por ejemplo, el driver pack solution. Driver pack solution. Es mucho más grande, pero que... Claro, contiene más variedad de drivers, ¿no? De controladores que... Driver booster. ¿Ya? Aún no descargan eso, ¿no? Ya. Ya, esperamos, no hay problema. Esperamos un poquito. ¿Cómo se dice? Ya. Bien, entonces, mientras esperamos que la descarga concluya, vamos hablando, por ejemplo, de estas aplicaciones, ¿no? ¿Qué es lo que nos permite... ¿Qué ventajas tiene una sobre la otra, no? Driver booster, les comento, es pequeño. Es una de las ventajas, ¿no? Que es bastante pequeño, no es muy grande. ¿No? También es relativamente más estable. Más estable que driver pack solution. Driver pack solution. Solution es bastante grande. Contiene muchos más drivers que driver booster. ¿Ya? Y en ocasiones... En ocasiones te instala... Drivers... Incorrectos. Eso hay que tener cuidado. Esa es una de las grandes desventajas de driver pack solution. Porque driver pack solution... No, tiene una gran cantidad de drivers. Si ustedes no encuentran un driver, pues probablemente tienen que recurrir todavía aquí a driver pack solution. Pero... El riesgo es que en ocasiones te instala drivers incorrectos. En driver booster no me ha pasado eso todavía. Yo lo he probado por bastante tiempo. He notado que es mucho más estable, aunque su... Repertorio de drivers es más pequeño. En ocasiones hay drivers que no lo hacen. No lo van a encontrar aquí. ¿Ya? En ocasiones. Ya. Y se habla todo... Ya. Uy, bueno. ¿Qué es? Driver easy. Es recomendable. No le he usado la verdad. Bueno. Habría que usarla. Habría que probarla. No es tan... No es muy conocido, diríamos. Salvo que sea... Algo nuevo. Pero... A ver. Hay que probarla. ¿Qué tal es? Ya. Continuamos. Ya. Yo lo voy a descomprimir. Vamos a nuestra carpeta de descargas. Y acá está, miren, el... Aquí está el driver booster. ¿Qué hago? Simplemente darle un clic derecho. En el archivo de driver booster. Y le damos clic aquí en extraer todo. Otra vez le damos clic en extraer. Ya. En esta ventanita. Otra vez le damos clic aquí en el botón... Extraer. Aquí. En el botón extraer. Ya está. Ya se está extrayendo. Es cuestión de esperar, ¿no? Es cuestión de esperar. Ya está. Miren, ya se descomprimió finalmente ya el driver booster. Lo que hacemos es darle doble clic. Otra vez ingresamos. Hasta encontrar este archivo que está con un icono de color rojo, ¿no? Ahí dice driver booster portable. Ya, este es el ejecutable de la aplicación. Ya. Tenemos que darle doble clic para que inicie la aplicación del driver booster. Y empiece a escanear, ¿no? Qué drivers nos está faltando. ¿Ya? Bien. Le damos doble clic entonces a driver booster portable. Doble clic. Cuando les pregunte, ¿quieres permitir que esta aplicación de un anunciante desconocido haga cambios en el dispositivo? Le ponen que sí. ¿Ya? Le ponen sí. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que nos muestra. Ah, ahí está, mira. Ahí está nuestro driver booster. Está la interfaz de driver booster. Simplemente le damos clic aquí en scan. Y, miren, está empezando a escanear ya qué drivers nos está faltando. Ya está. Miren, acá están todos los drivers que... No, en el caso mío no me está faltando, ¿no? Porque acá me dice update. Update es actualizar. Entonces, quiere decir que el driver sí está instalado, pero es una versión antigua. Miren. Todos los drivers me están marcando como update. 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 Eso quiere decir que estos drivers ya están instalados en la computadora. Sin embargo, son versiones antiguas, las cuales se puede actualizar desde el driver booster. Ahí está, ¿ven? Entonces, acá arriba me aparece todavía, miren, el resumen, ¿no? Dice 14 drivers que están desactualizados. Entonces, vamos a chequear. Bajamos, miren. Ahí están todos los drivers que está sugiriéndonos que podamos actualizar. Ya, vamos a actualizar uno de ellos. Por ejemplo, ¿cuál? A ver, voy a tratar de actualizar uno que no afecte nuestra conexión, ¿ya? Porque si no, se va a ir la conexión y se va a interrumpir la, ¿no? La conferencia. Acá, uno de impresoras. Acá hay uno de la, un driver de la impresora. Así que le doy clic aquí donde es update. ¿Vieren? Ya, le doy clic al... Al botón update. Ya, me está preguntando, o me está informando acá, dice. Me está en inglés, ¿no? Dice que es necesario desactivar el software de seguridad, ¿ya? De manera temporal. Y también me indica que, ¿no? Puede ser, no es probable que nos encontremos con una pantalla blanca de manera temporal, ¿no? Si en caso tarda la instalación del driver de video. Ya, en ocasiones nos indica que también la, la red se puede desconectar, ¿ya? Bueno, le damos clic en OK. Ya se está actualizando, miren, es updating. Y acá en la parte de arriba vamos a ver el progreso. Bien, ahí está, 1%. 1% de progreso. 1% de progreso. Entonces, es cuestión de esperar, ¿ya? Es cuestión de esperar. Ya, pero de ese modo se, ¿no? Se actualizan los drivers o se instalan aquellos drivers que están faltando de ese driver booster. Es bastante sencillo, como han visto. No, no se tarda mucho. ¿Sí? A ver. Vamos a leer. ¿Qué tal? Dice, lee entonces la descarga. Sí, es que la aplicación es un poquito, un poquito grande, diríamos. Más o menos, algo de 400 megas pesa. Ya. Ya, si no tienes para actualizar. Ya. Si no tienes para actualizar, probablemente te aparezca aquí, ¿no? Para instalar. Entonces, hay que ver eso. Mando de nuevo el link. Ya. Voy a mandar el link nuevamente, ¿eh? Aunque ustedes ya tienen ese link, pero igual les envío. Ya, ahí está. Ahí está el link. Está un poco lento el internet, me parece. Ya. Hasta ahí, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna consulta? Mira, ya se actualizó el driver y ahora me está indicando que solamente tengo 13 drivers por actualizar. Ya uno menos, ya. Ya. De ese modo se actualizan todos los drivers. ¿Alguien tiene alguna consulta respecto a esta aplicación? Tienen que tener paciencia con la descarga porque, sí, pesa un poquito, pero no es tan grande, ¿no? Porque la comparación de driver pack solution, ya este driver booster pesa poquísimo, muy poco, la comparación de driver pack solution. Ya. ¿Hasta ahí tienen alguna consulta? A ver, voy a ver cuánto tiempo nos queda. Ya. Bueno. Creo que nos quedamos hasta ahí con los utilitarios, ¿ya? Ya. A ver, vamos a leer las consultas de Nilda. Dice, ¿en qué caso se actualizan los drivers? ¿Se recomienda llevar un USB por si alguien te pida eso? Mira, ¿cuándo se actualizan los drivers? Generalmente, cuando tu formateas un equipo, tienes que instalar los drivers. Actualizar toda la vida, ¿no? Siempre hay nuevas actualizaciones de cada driver. ¿Cuándo es urgente el uso de esta aplicación? Es cuando tú formateas. Porque cuando tú formateas, todos los drivers se pierden, ¿no? La mayoría de los drivers. Entonces, ahí tienes que instalarlos, ¿no? De manera, ¿no? Desde Windows Update, o desde Driver Booster, o también desde la página del fabricante, ¿no? Depende ya de dónde prefieras, ¿no? Descargar el driver. Bien, otra pregunta. Una pregunta. ¿Por qué cuando guardo un trabajo hecho en Photoshop, se guarda pero con icono de Illustrator? ¿Será porque falta el driver? No, 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 no. Se guarda con el icono de Illustrator porque tú, al momento de abrir el archivo, probablemente has usado la opción Abrir con. ¿No? O al instalar el Illustrator, lo has configurado para que pueda abrir los archivos de Photoshop. Lo has puesto como aplicación predeterminada para ese tipo de archivos. Entonces, lo que tienes que hacer, ¿no? Para que solucionas ese problema, te vas al archivo, ¿no? Al archivo que mencionas que es de Photoshop. Le das un clic derecho, le pones Abrir con, y ahí eliges el Photoshop y lo pones como aplicación predeterminada. Y con eso se resuelve. Adam Marquina nos dice, Profesor, buenas noches. ¿Qué tan confiables son estas aplicaciones frente a un trolleno virus? ¿Hay forma de recuperar? Son confiables. ¿No? Son confiables. Son aplicaciones que son conocidas y ya por años, ¿no? Son confiables. Por eso es que yo les recomiendo aplicaciones que son así ya, digamos, que ya tienen bastante tiempo, ¿no? Porque si ustedes van a buscar aplicaciones nuevas que son un poco desconocidas, ahí es un riesgo. Porque pueden descargar a un virus. Adán nos dice, ¿hay forma de recuperar los drivers antes de formatear? Sí, con Driver Magician. O sea, una aplicación que es muy buena. Se llama Driver... A ver, déjenme escribirlo por aquí. Driver Magician. ¿Qué permite hacer Driver Magician? Te permite hacer un backup de los drivers. Driver Magician. Ya, esa aplicación. Con eso ustedes rescatan todos los drivers, lo guardan en una memoria USB o en otra partición y luego de formateado lo restaura. Driver Magician. Ya, el profesor dice, mi laptop a veces cuando lo enciendo se escucha audio, otras veces no se escucha nada. Tengo que volver a apagar y encender de nuevo. Puede ser el Driver, ¿verdad? Podrías... Primero, te recomiendo que intentes formatearlo. Después de formatear, si es que sigue pasando ese problema, ya tendrías que ver el hardware. La tarjeta de sonido, a ver en qué estado está. Ya, si es antigua la laptop, puede ser que el problema sea hardware, ya, interno. Ya, bien, vamos a pasar a la siguiente aplicación, ya. Ahora sí, esto lo dejamos por ahora. Vamos a ir al tema de hoy. El día de hoy vamos a aprender a instalar Windows. Ya, como el tiempo es breve, pues todo lo estamos haciendo práctico nada más, ¿no? No vamos a revisar casi nada de teoría. Ya vamos a ir a la parte práctica directamente. Bien, vamos a instalar Windows 10. Ya, en Windows 11 no he optado todavía porque Windows 11 requiere más recursos. Y si ustedes van a instalar Windows 11 en un simulador, va a hacer que su equipo se ponga lento. Así que no conviene. No conviene por el momento instalar en un simulador Windows 11. Salvo que ustedes tengan una máquina bastante potente, ¿no? Ahí sí. Pero no todos tenemos una computadora así de potente. Así que, bueno, para ver también que todos no tengan ningún inconveniente, ya se ha optado por trabajar con Windows 10. Ya, con Windows 10. Entonces, Windows 10 lo tienen en este link. Ya, les debieron compartir hoy, ¿no? Por la tarde, para que lo vayan descargando. El link es este de aquí. Les debe dirigir a este archivo de aquí. Miren, que es Windows Mayo 2020. Ya. Esta es la imagen de Windows 10. Ya es la versión de mayo de 2020, porque es la más ligera que he encontrado, la verdad. Al momento, pues, hay nuevas versiones, ¿no? Eso sí, pero el detalle es que también son más pesadas. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, como vamos a hacer una máquina virtual y vamos a virtualizar, no es conveniente que recarguemos mucho el equipo, ¿ya? Ya, los que han descargado esto, ya, pues, vamos a poder trabajar hoy. Los que no han descargado, lo que tienen que hacer es darle clic aquí en el botón descargar y esperar a que concluya esa descarga, porque, la verdad, demora bastante, ¿ya? Demora bastante, es un archivo bastante grande, ya, pesa casi 4 gigas, ¿no? 4 gigas de información. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Si lo tenemos, genial, lo trabajamos, ¿ya? Si no lo tenemos, lo descargamos y lo practicamos luego con la grabación. ¿Ya? Esta es la imagen del sistema operativo completo. Bien, ese es el primer recurso que tenemos que tener, ¿no? La imagen de Windows 10. Ahora, el otro recurso que vamos a usar, dado que estamos trabajando virtualmente, es el simulador. ¿Por qué voy a usar un simulador? Porque, dado la modalidad en que estamos llevando el curso, pues, no sería posible que yo les enseñe a formatear un equipo directamente utilizando mi equipo, ¿no? Porque tendría que apagar mi equipo, empezar a formatear y ya perderíamos la conexión, ¿no? Ustedes también perderían la conexión. Entonces, pues, no podemos usar un equipo real, ¿no? Por la modalidad que estamos llevando el curso. Pero, sin embargo, para eso existen las máquinas virtuales, ¿no? Y vamos a crear una máquina virtual gracias a la aplicación VMware Workstation, ¿no? Que es una aplicación que nos permite crear máquinas virtuales. Una máquina virtual es, como su propio nombre lo dice, ¿no? Una computadora, pero virtual. Ya tiene su disco duro, tiene su microprocesador, su memoria RAM, tiene impresora, tiene todo. Pero todo es virtual. ¿Ya? Entonces, vamos a descargar primero, entonces, aquí el Workstation. Ya ingresamos al link. Lo voy a compartir, ¿ya? Por el chat. Para que ustedes también lo puedan descargar. Si es que no lo han descargado todavía, claro. Lo ideal es que ya lo hubiesen descargado, pero vamos a ver. A ver, un minutito. Ya. Listo. A ver. Ya, dice, ¿este driver para qué sirve? El driver sirve para que el hardware pueda funcionar correctamente. Dice, ¿puedo instalar ahora en mi laptop o tengo que guardar la información? No, vamos a hacerlo en una máquina virtual. Les voy a explicar paso a paso cómo vamos a crear la máquina virtual. Luis nos dice, si antes de formatear una PC con virus hago una copia de drivers, ¿hay riesgo de que se copie el virus al momento de volver a instalar? Sí, hay riesgo. Sí, hay riesgo. Cuando, hay virus que son bastante fastidiosos. Así que, si es que ustedes tienen alguna computadora que está con algún virus, es bastante, bastante riesgoso hacer un backup. ¿Ya? Ya, entonces continuamos. Ya, continuamos. Ya, le damos clic ahí donde dice VMware Workstation. Nos va a dirigir esta carpetita, miren. Esta es una carpeta de Google Drive. Ya, lo que vamos a hacer ahora es darle clic aquí en el botón descargar. Ya, le damos clic aquí en el botón descargar. Ya, le damos clic aquí en el botón descargar. Ya, luego nos va a aparecer esta notificación en la cual dice Google Drive no puede analizar este archivo en búsqueda de virus. Y eso es normal, ¿no? Como ya lo había mencionado en la clase anterior, cuando las aplicaciones no están comprimidas, generalmente les aparece esto de acá. Así que, bueno, no hay problema. Le damos clic ahí en descargar de todos modos. Ya, le damos clic ahí en el botón descargar de todos modos. Ya, clic en descargar de todos modos y ahora toca esperar, porque también esta aplicación es un poquito grande, ¿eh? Ya, le damos clic en descargar de todos modos. A ver, esperamos hasta allá que descargue, ¿eh? Mientras, ustedes pueden hacer su consulta. Dice, demora, dice, cantidad, hasta ahora no se descarga, hasta una hora. Sí, es que eso depende también de la velocidad de nuestro internet, ¿no? Ese es un problema, ¿no? Si el internet es lento, vamos a tener dificultades ahí. Ya, esperamos a que concluya la descarga. ¿Me confirman, por favor? ¿Ya? Si ya lograron descargar el Word Station. A ver, los leo por el chat. Sí, ¿no? Ya. Bien, correcto. Muy bien. Entonces, paso al siguiente, lo vamos a instalar. Ya, lo vamos a instalar. Una recomendación, a ver, antes de comenzar a virtualizar. Es importante que ustedes tengan en cuenta lo siguiente, miren. Para virtualizar, se recomienda que el equipo tenga como mínimo 4 GB de RAM. Como mínimo, ¿eh? Recomendable que tenga de 8 para arriba. No, lo deseado es que tenga 16 GB de RAM. Pero, basta que ustedes tengan el mínimo que es 4 GB de RAM, pues genial. Ya, está bien. Ya, porque con 4 GB de RAM podemos virtualizar. Claro, utilizando los mínimos de recursos, pero podemos virtualizar. Ya. Ya, a ver, hasta ahí esperamos un poquito, ¿ya? Sí, mínimo 4 GB de RAM. 4 GB de RAM mínimo, mínimo, mínimo. Y vamos a virtualizar, pero... Reduciendo al máximo, ¿no? Las características de la máquina virtual. Bueno, ¿cómo vemos la cantidad de RAM que tenemos? Ya, ¿cómo vemos esa cantidad de RAM? Ahí te vamos a ver, ¿cómo vemos? Ya, les explico, ¿ya? Ya, ¿cómo vemos la cantidad de RAM? Para ver la cantidad de RAM que tenemos en nuestro equipo, nos vamos primero aquí al explorador de archivos. Ahí, miren, está una carpetita. Ya, le damos un clic izquierdo ahí a la carpetita que está mostrando ahí, en la barra de tareas. Explorador de archivos. Clic ahí. Listo, miren, acá podemos ver todos los archivos que tenemos en nuestra computadora. Pero, lo que vamos a buscar nosotros es el icono de este equipo. Ahí, donde dice este equipo. Le damos un clic derecho a este equipo. Ya, le damos clic derecho a este equipo. Y elegimos la opción propiedades. Elegimos la opción propiedades. Ahí ustedes pueden ver las características de este equipo, miren. Lo importante que tenemos que, o lo que tenemos que chequear, es esto de acá. Miren. Microprocesador y memoria RAM instalada. Ahí está la memoria RAM. Miren, en el caso mío tengo 16. 16 GB. El procesador es una Core i5. Y entonces hay que tener en cuenta esos dos parámetros, ¿no? Si es que la RAM es de 4 GB para arriba, pues sí se puede virtualizar todavía, ¿no? Mínimamente, claro. Si el procesador es Dual Core, ¿no? O es una Core i3, ¿no? Una Core i5, Core i7, pues genial, ¿no? De Core i3 para adelante no debe haber ningún problema. De Core i3 para adelante. ¿Ya? Así que empezamos a virtualizar, ¿les parece? A ver. A ver. 8 GB de procesador, 8 GB de RAM no te debe ir lento, ¿eh? Con 8 GB de RAM te debe ir bien, pero también tienes que tener en cuenta otro detalle, que es si tiene disco mecánico. Generalmente las computadoras actualmente son lentas porque tienen disco mecánico. Lo que tienes que hacer es cambiar ese disco mecánico por una unidad de estado sólido. Ya, vamos entonces a continuar. Bien, ya tengo aquí el archivo del Workstation. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le voy a dar un clic derecho, al igual que siempre hemos hecho, ¿no? Clic derecho. Y elegimos la opción, a ver si está por acá. Uy, acá no hay. No hay la opción de extraer. Bueno, no hay problema. Le damos clic derecho. Nos vamos a la opción de WinRAR y elegimos la opción extraer aquí. Elegimos la opción extraer aquí, dándole clic derecho, ¿no? Ya está, miren. Ya se descomprimió. Aquí podemos ver, ¿no? En la carpeta que corresponde al Driver Booster. A ver, vea. Ahí está, miren. Driver Booster. El Workstation, por favor, disculpas. Workstation, versión 16. Ya, abrimos esta carpetita. Y acá está el instalador, miren, el Workstation. ¿Ya? Que lo que vamos a hacer es simplemente darle clic aquí en el botón, o en el archivo, instalar. Ya es ahí donde tenemos que ejecutar. No acá abajo, ¿ah? Sino ahí donde dice instalar. Porque esto ya nos permite hacer una instalación desatendida. O sea, no te va a pedir serie, no te va a pedir ninguna licencia, nada. Directo, con un solo clic lo vamos a instalar. ¿Ya? Bien, a ver. 4 de RAM. Muy bien, Nilda. Genial. Ya. Ejecutamos. Ya le damos clic en instalar. Y miren, nos va a aparecer esta ventanita. Dice instalando. Bueno, esta es la página de donde lo descargué. ¿No? Esta página es buena para descargar muchas aplicaciones, ¿ah? Apúntense esto. Anótense. Genial esta página. Pueden descargar de todo. Todo tipo de aplicaciones. Así que, si no la conocían, tomen nota porque es muy buena. Aparte de descargar software, también pueden descargar películas o juegos, series. Pero más que nada por el software, ¿ah? Hay un montón de software. Desde Windows, Office, toda la suite de Adobe, ¿no? Autodesk. Todo lo encuentran aquí en esta página. Ya. Esperamos, miren, a que se cierre esta ventanita negra, ¿ya? Porque la instalación se va a hacer así. ¿Ya? De manera desatendida. Ya, si les preguntan, ¿quieres permitir que la aplicación haga cambios en el dispositivo? Lo ponen sí. Ya está. Ya, probablemente les va a aparecer acá con un pequeño escudito. Hay que darle clic al escudo y darle el permiso para que haga cambios. De lo contrario, no se va a instalar. Hay que tener cuidado con eso. Va a estar ahí nada más y no va a terminar nunca de cargar. Esperamos un poco. A ver. Parece que ya está concluyendo. A ver, esperamos un poquito, ¿eh? Ahí está. Miren, como pueden ver, ya se cerró la ventana negra y eso me indica que ya la aplicación ya se instaló. A ver, vamos a comprobar. Ahí está. Miren, efectivamente. A ver, voy a cerrar esto. Voy a quitarlo. Efectivamente, acá está el icono ya de Word Station Pro. Miren, ya me apareció acá en mi escritorio. Entonces, eso me indica que sí, efectivamente ya está instalada la aplicación. Ya, la instalación es desatendida. Entonces, solamente tenemos que esperar a que se cierre esa ventanita negra para que no demos ya por concluida la instalación. Sí, a ver, hasta ahí lograron instalar. Me van confirmando, por favor. Les debe aparecer el icono de Word Station, así como estoy mostrando aquí yo en pantalla. Miren. Así, miren, como acá. Así les debe aparecer el Word Station. ¿Me confirman por el chat? Para yo continuar, por favor. Ya. Sí, a ver, a mí no me aparece la carpeta. Ya. A ver. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Me confirman, por favor? Ya. ¿Lograron instalar el Word Station? Ya, quisiera que me confirmen para continuar con... ¿Cómo vamos a utilizar ahora esta aplicación? A ver, los leo por el chat. Ya, recién le salió, ¿no? Ya, no me deja descargar. Estoy volviendo a descargar. Ya. Hay que esperar, entonces, hay que esperar un poquito, porque la idea es que ustedes también interactúen con la aplicación. Ya, esperamos un poco, entonces. Sí, en el escritorio debe quedar el acceso directo. Ya, eso es lo que queremos. Que se instale y al final nos dé a aparecer aquí en el escritorio el acceso directo a la aplicación. Ya, eso es lo que queremos. Ya, esperamos un par de minutos, ya, para que todos se puedan nivelar hasta ahí. Y, bueno, podamos configurar la aplicación juntos. Ya. Hay un detalle que también me olvidaba mencionarles. Miren, para virtualizar, ya, para virtualizar o para crear máquinas virtuales, ya, para virtualizar, ya, un requisito básico, aparte, ¿no?, de los 4 GB de RAM y todo eso, es que la BIOS de nuestro equipo esté correctamente configurada. ¿Qué es lo que tenemos que verificar? Que la virtualización está activada. Mira, en la mayoría de placas ya viene activada, en la mayoría. Pero hay un conjunto, ¿no?, pequeño de placas que no lo traen configurada. Así que tienes que entrar todavía tú a la BIOS y desde ahí tienes que configurar para que pueda funcionar, ¿no?, el Word Station correctamente. Entonces, muy probablemente si ustedes, ¿no?, si es que ustedes nunca han configurado su Word Station o nunca han virtualizado, ya, puede ser, ¿no?, puede darse el caso en que no les va a permitir virtualizar, ya, algún grupo pequeño. Ya, eso es porque hay algunas BIOS que no vienen configuradas para esto. Pero tienes que entrar a la BIOS y activar eso. Ya, eso lo pueden hacer posteriormente, ¿eh? Bien. Me salió el instalador. ¿Puedo cerrar el CMD o solo se cierra? Se tiene que cerrar solo. Se tiene que cerrar solo. Sí, para, mire, para instalar Windows 10, claro, tenemos que formatear una computadora. Pero, en el caso del curso, hoy lo vamos a hacer virtualmente. Vamos a virtualizar una laptop con la computadora. Y, luego, le vamos a instalar ahí Windows 10. Ya. ¿Cómo se activa la BIOS? Ya. Primero, ¿les parece si probamos si funciona la aplicación? Y, luego, les explico, ¿ya? El grupo que no, si hay alguien aquí que no le funciona la aplicación, les explico. Ya. Vamos a abrir la aplicación. Le damos doble clic aquí en Word Station Pro. Ya está. Bien. Esta es la interfaz de Word Station. Lo que vamos a hacer es crear una nueva máquina virtual. ¿No? Acá tenemos tres opciones, ¿no? Como pueden ver. Bien. Hay tres opciones. La primera, ¿no? La que dice Create a new virtual machine, me permite crear una nueva máquina virtual. La segunda opción me permite abrir una máquina virtual existente. Y la tercera me permite conectarme a un servidor remoto. Ya. Tenemos ahí las tres opciones. Ahora, en el caso nuestro, la opción que vamos a usar, ¿cuál es? La primera. ¿Ya? Porque vamos a crear una nueva máquina virtual. ¿Ya? Vamos a crear una nueva máquina virtual. Entonces, le damos clic ahí en la primera opción, la que dice Create a new virtual machine. Le damos clic ahí en Create a new virtual machine. ¿Listo? Acá nos aparece ahora una ventana donde nos va, ¿no? Guiar un asistente, ¿no? Este es el asistente para la creación de la máquina virtual. ¿No? Como les mencionaba, ¿no? Crear una máquina virtual es como crear una computadora real. Pero, claro, en el mundo digital, ¿no? En el mundo virtual, en sí, esta computadora, pues, ustedes no lo van a poder tocar. No lo van a poder, ¿no? No trasladar a ningún lado, ¿no? Como puede ser una computadora real. Pero, sin embargo, sí lo van a poder ejecutar virtualmente. ¿Ya? Esa computadora va a tener su memoria RAM, su microprocesador, como ya lo habíamos mencionado. Así que, bueno, vamos a comenzar. Le damos clic aquí. Lo dejamos como está. Sí, vamos a crear una máquina virtual con la configuración típica. Así que le damos clic en Next. ¿Listo? Ahora, me está preguntando, miren, sobre la imagen de la computadora que voy a instalar. Acá. Dice, Installer Disk Image File, ¿no? O ISO. ¿Qué es lo que me está pidiendo ahí? Me está pidiendo que conecte, ¿no? O que cargue, ¿no? El archivo ISO que corresponde al sistema operativo de esta computadora que voy a... ¿No? ¿Qué voy a crear? Y ahí ustedes tienen que cargar el archivo que se les encomendó, ¿no? Que descarguen. ¿Se acuerdan? La imagen de Windows. No, la imagen de Windows 10. ¿Cuál es ese archivo? El que les compartí, ¿no? El que se les pidió que vayan descargando, ¿no? A ver. Les muestro cuál es. Aquí. Este de acá. A ver. Este archivo es el que necesitamos ahora en este momento. ¿No? Les hablé de esto de acá. Esta es la imagen de Windows 10. Se les pidió que lo descarguen. Si lo han descargado, pues genial, ¿no? Porque ahora vamos a trabajar con esta imagen. Ya. Si no lo han descargado, pues ya es momento que le den clic aquí en descargar. Ya. La descarga va a demorar bastante. De esto. Esto sí demora bastante. Porque prácticamente es 4 gigas de información. Ya. Si no lo han descargado, pues ya lo que queda es descargarlo ahora. Y luego, ¿no? Ya cuando con la grabación de la clase lo pueden ya ejecutar. Ya. Así que. Ya lo que vamos a hacer ahora aquí en Word Station. Vamos a seleccionar ese archivo ISO que hemos descargado. Ya. La imagen de Windows 10. Entonces le damos clic aquí en Browse. Vamos a buscar ese archivo, ¿ya? Yo lo tengo por acá, me parece. Déjenme ver. Voy a buscar el archivo. Acá está. A ver. Sí. Aquí está. Selecciona la imagen. Acá está, miren. Windows 10 mayo. Selecciona la imagen que descargué del link, ¿no? Que se compartió. Y una vez seleccionado, le doy clic en el botón abrir. Ya está. Bien. Cuando yo le doy clic en abrir, aquí Word Station me debe detectar el sistema operativo de manera inmediata. Que dice Windows 10, ¿no? Que dice Windows 10 anglader, ¿no? De 64 bits detectado. Ah, ya. Me dice que ha detectado que la imagen que yo acabo de subir o de adjuntar pertenece a Windows 10, ¿no? De 64 bits. Ya, genial. Entonces, está bien. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Ahora, Word Station ya te va a sugerir, ¿no? ¿Qué configuración es recomendable para esta máquina virtual? En base a Windows 10. Ya, le damos clic en Next. Ahí está. Me dicen, ¿cómo se va a llamar tu máquina virtual? Bueno, no hay problema. Lo dejamos como está ahí. Windows 10 anglader. No hay problema. Le damos clic en Next otra vez. Listo. Ahora, me está pidiendo que yo especifique qué tamaño va a tener el disco duro. Que va a alojar a esta máquina virtual. Claro, es el disco duro que le vamos a colocar a la máquina virtual, ¿no? ¿Cómo vamos a instalar Windows 10? Acá me está recomendando. Dice, tamaño recomendado para Windows 10, 60 GB. Es lo recomendable, me está indicando. Bueno, lo dejamos como está entonces. 60 GB. Claro, porque para instalar Windows, como mínimo, vamos a tener que ocupar, de este disco de 60, vamos a ocupar por lo menos 20 GB, ¿no? Y luego el resto se tiene que ir en aplicaciones y drivers que vamos a colocar también. Entonces, está bien 60 GB. Le damos clic en Next. Y, miren, acá ya me muestra un resumen de todo el hardware que va a tener este equipo, miren. Dice, el nombre del equipo, dónde va a estar ubicado, ¿no? La versión de, ¿no? De Workstation. ¿Qué sistema operativo le vamos a colocar? Windows 10, de 64 bits. El tamaño del disco duro que tiene esta computadora, en este caso es de 60 GB, no más lo que estamos creando, ¿no? La memoria RAM le está poniendo 2 GB de memoria RAM, ¿no? La tarjeta de red está en NAT. Y tenemos aquí un microprocesador dual-core, la cual tiene una lectora de CD, DVD, ¿no? Controla horas USB, tiene impresora, también tiene una tarjeta de sonido, etc. Ya, esas son todas las características de la máquina virtual. Ya ustedes me dirán de qué me está hablando. Estoy hablando de la computadora que estamos creando, ¿no? Es una máquina virtual que vamos a crear dentro del ecosistema de esta aplicación de Workstation. ¿Ya? Le damos clic en Finish. O en Finalizar. Bien, se está creando el disco. Esperamos un poco. Esperamos un poco. Ya está. Y miren, ya se creó la máquina virtual. Miren, como pueden ver, ya está encendiéndose la máquina virtual. Lo que le hacemos aquí es simplemente darle clic en OK. En esta notificación le damos clic en OK. Ya está cargando. Está cargando la BIOS, ¿no? Ya, les va a aparecer esta ventana donde dice presionar un botón para que inicie desde el CD. Y ya, bueno, en el caso mío, miren, ya pasó el tiempo y me ganó, ¿no? Tenía que presionar una tecla para que funcione esto. Bueno, no hay problema. No voy a hacer nada. Voy a irme aquí en la parte de arriba. Le voy a poner, ¿no? Reiniciar. Lo voy a resetear. A ver si esta vez me funciona. Ahora sí. Doy doble clic sobre la pantallita y presiono. No, una tecla para que me pueda acoger en la instalación de Windows 10. Ya está. Ya está instalándose. Esperamos ya está arrancando el instalador. Ya, les comparto nuevamente la imagen de Windows 10. No, no hay problema. A ver. Me alcanza Windows 10. Ya, ahí está. Bueno, hasta ahí hacemos una pausa, ¿les parece? Entonces, me gustaría saber hasta ahí cómo van. ¿Cómo van? Ah, ya. Saúl nos pregunta si después de configurar la computadora se puede repotenciar. Sí se puede repotenciar. Le podemos agregar más memoria RAM. Ya, le podemos poner más procesador. Le podemos poner otro disco duro. Inclusive le podemos colocar otra tarjeta de red, ¿no? Para hacer un servidor, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí se puede, Saúl. Sí se puede, ¿no? Cambiar la configuración de la máquina virtual una vez creada. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? A ver, quisiera... Ustedes me digan si están ahí, cómo vamos. A ver, para... La idea es que todos vayamos igual, para que también puedan... ¿No? Ustedes... Llegar al mismo punto. ¿Ya? ¿Alguien tiene dificultades? Sí. Ya, muy bien. Eh, acá ya me está apareciendo, eh... Ahí. A ver, un momentito. Ya. Miren, acá ya me está apareciendo la ventana de instalación de Windows 10. Eh, ya reconoció la imagen de Windows 10. Lo que voy a hacer ahora es acá, miren, voy a elegir... El idioma. Ya, lo voy a poner un poco grande, para que ustedes puedan guiarse, eh. A ver, un minutito. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno. Ahí está. Miren, eh... Acá lo importante, al instalar Windows 10, es configurar correctamente el formato y hora de moneda. No, claro, el idioma también, ¿no? Pero, bueno, el idioma no creo que tengan dificultades, ¿no? Porque generalmente viene solamente un idioma, nada más. Pero aquí, en lo que es formato de hora y moneda, sí está. Todo, ¿no? En todos los países. Ya, lo que ustedes tienen que hacer es elegir el país que corresponde, ¿no? Al que ustedes están actualmente, ¿no? ¿Por qué les digo eso? Porque si ustedes eligen otro país, ¿no? Al momento que ustedes visualicen la fecha, la hora, va a aparecer con el formato de ese país, ¿no? Con la hora actual de ese país. Lo otro es que la moneda también va a aparecer con ese formato. Por ejemplo, miren, yo estoy colocando aquí Perú. No, si yo lo configuro así, ya, el formato de moneda va a estar configurado como soles. Ya, si yo lo configuro, ¿no? Con otro país, me va a aparecer la configuración con la moneda de ese país. Entonces, ¿en qué momento voy a tener problemas si yo configuro mal aquí el formato de hora y moneda? Al momento de instalar aplicaciones como, por ejemplo, Excel, SPS. Entonces, ahí vamos a tener problemas porque esas aplicaciones van a coger el formato de moneda, ¿no? De la instalación que hemos hecho nosotros. Ya, entonces, es recomendable configurar aquí correctamente eso. Le damos clic en Siguiente. Ya, solamente configuramos aquí en donde es formato de hora y moneda. Configuramos el país que corresponde a nosotros, ¿ya? Le damos clic en Siguiente. Ya está. Ya estamos listos para instalar. Le damos clic aquí en el botón Instalar Ahora. Le damos clic en el botón Instalar Ahora. Esperamos. Dice, el programa de instalación se está iniciando. Bueno, claro, hay que esperar. Hay que esperar un poco. Hasta ahí. A ver, voy a bajar esto de aquí. Ya. Hasta ahí. ¿Hasta ahí cómo vamos? Sí, debe salir Windows mayo 2020. Ya, vamos a leer el chat, ¿ya? Dice, es difícil escarrar el drive. De Windows no puedo acceder. Ya, sí se puede. Sino que es bastante grande es el problema. Saúl nos dice, la máquina virtual se puede eliminar ya que usa la memoria de mi máquina. Eso hay que tener en cuenta. Miren, la memoria la va a usar siempre y cuando la máquina esté encendida. Si la máquina virtual está apagada, pues no pasa nada. Solo cuando la máquina esté encendida va a usar ese fragmento o ese espacio de memoria RAM que le tú le estás asignando. Mientras está apagada, pues es como que no hubieses creado nada. No vas a notar nada. No va a consumir absolutamente nada en la máquina virtual porque está apagada. ¿Ya? Ahora, ¿se puede eliminar? Claro, sí se puede eliminar. Ya, después de que ya terminas de usar la máquina virtual, te lo puedes quitar, eliminar. ¿Ya? Para eliminar, es sencillo, ¿no? Clic derecho en la máquina virtual. Ya, esto lo tienes que hacer cuando está apagado. Como está encendida la máquina, la opción de remover está deshabilitada. Lo que tienes que hacer primero es apagar la máquina virtual. La apagan y recién ahí lo puedes eliminar. Ya, bien. ¿Qué me está pidiendo aquí Windows? Miren, a ver ustedes, ¿qué dicen aquí? ¿Qué me está pidiendo? Estoy por instalar Windows 10. ¿Qué me está pidiendo en este momento? A ver, lo voy a agrandar para que ustedes lo puedan ver. ¿Qué me está pidiendo? Me está pidiendo la licencia, ¿no? El serial. Claro, la licencia. Yo creo que aquí casi nadie tiene eso, ¿no? Muy pocos. Una forma de ganarse licencias gratuitas es, por ejemplo, uniéndose a los canales de los que hacen prueba de las betas. Ahí a veces te, ¿no? Si tú reportas algún error y todo eso, te regalan una licencia. Por ejemplo, yo tengo una licencia gratuita de eso, ¿no? Porque me uní a ese programa y me regalaron una licencia. Bueno, es una licencia permanente, ¿no? Ya, pero si ustedes no tienen licencia, lo que tienen que hacer es acá darle clic aquí en la opción. No tengo una clave de producto. Ya, no tengo una clave de producto. Clic izquierdo. Ya está. Listo. Ahora, aquí me está pidiendo que elija qué distribución, ¿no? O qué versión de Windows 10 vamos a colocarle a este equipo. Como pueden ver, tenemos hasta tres, ¿no? Tenemos la versión Home, la versión para educación y la versión Pro. La versión Home es la más ligera, ¿no? Es la versión de hogar, ¿no? En la cual vamos a encontrar un Windows 10 que es bastante ligero, claro, porque le han quitado algunas funciones, pero que sin embargo tiene todo lo necesario para que pueda funcionar, ¿no? Un uso doméstico común y corriente, ¿no? En cambio, la versión para educación, pues es más que nada para los centros educativos, ¿no? Y la versión Pro es la que tiene todo completo. Es el paquete completo de Windows 10, por lo tanto es la versión más pesada, pero también es la versión más completa. Ya, la que tiene más funciones y todo ello. Ya, todos usamos, no, la mayoría usamos lo que es, ¿no? La versión Pro. ¿Ya cuándo se recomienda usar la versión Home? Cuando el equipo es, ¿no? Bastante antiguo. Cuando el equipo tiene poca memoria RAM, es recomendable instalarle Windows 10 Home, porque esta versión de Windows 10 Home es más ligera. Ya, bueno, yo voy a instalar la versión Pro. Ahora ponemos Pro Home, ¿ya? Vamos Pro Home. Le damos clic en Windows 10 Home. Clic en Siguiente. Esperamos un poco. Listo, ya, miren, ya pasamos a la siguiente ventana, donde nos muestra el contrato, ¿no? Los términos de licencia. Bueno, es normal que a veces no lo leemos, ¿no? Le damos clic aquí en Acepto los términos de licencia. Y le damos clic en Siguiente. Le damos clic en Siguiente. Listo. Tenemos acá dos opciones, ¿no? La primera opción es cuando yo tengo una versión de Windows 10 antigua. Por ejemplo, puede ser Windows 7, Windows 8. ¿No? Y con esta opción, con la primera, yo puedo actualizar ese Windows antiguo a Windows 10. ¿No? Lo puedo actualizar. ¿Y para qué se actualiza? ¿O cuál es la ventaja de actualizar? Es que no se pierde los archivos, ni las aplicaciones, y tampoco la configuración. Ya se mantiene todo. Y la otra opción que dice Personalizada, o sea, la segunda opción, me permite hacer una instalación limpia. ¿A qué me refiero cuando digo una instalación limpia? Me refiero a que se va a instalar Windows 10 desde cero. Y, por lo tanto, toda la configuración anterior se va a eliminar de la computadora. ¿No? Se va a perder ahí configuración del equipo, se pierden también aplicaciones. Tengo que instalar todo desde cero. ¿Ya? En mi experiencia, la segunda es mejor. ¿Ya? Es mejor siempre hacer una instalación limpia. Eso es lo mejor, lo recomendable. Porque van a encontrar ustedes que cuando hacen una instalación limpia, o sea, utilizan la instalación personalizada, el equipo va a funcionar mejor. Ya van a notar que la instalación final queda mejor. Cuando ustedes hacen una actualización, generalmente no queda bien. Ya, generalmente no queda bien. ¿Ya? Siempre tiene algunas cosas que, ¿no? Que no... Que no, a veces, no funciona óptimamente. ¿Ya? Entonces elegimos la segunda opción. La que dice personalizada. Listo. Aquí tenemos nuestro disco duro. Miren, este es un disco duro nuevo. ¿Ya? Normalmente ustedes, cuando formatean un equipo que ya, ¿no? Que ya tenía Windows, van a encontrar acá varias particiones. ¿Ya? La partición que ustedes van a formatear es la que se señala o se selecciona de manera automática. Generalmente siempre es la de sistema. Bien, pero aquí lo que vamos a hacer es hacer una instalación en un equipo nuevo. Así que es normal que desaparezca esto de aquí. Espacios sin asignar. Claro, porque es un disco duro nuevo. Nuevo, que todavía no lo han formateado. Entonces le damos clic aquí en nuevo para crear la partición. Ya, vamos a crear la primera partición. Le damos clic ahí en el botón nuevo. Clic izquierdo. Listo. Aquí me está apareciendo el tamaño total del disco duro que vamos a crear. Bueno, le damos clic en aplicar nada más porque quiero crear un disco duro de manera rápida. Una partición. Le damos clic en aplicar. Me dice, para asegurarse que todas las características de Windows funcionen correctamente, es posible que Windows cree particiones adicionales. Eso es normal. Ya, se van a crear dos particiones más. Dos o tres más. Así que le damos clic en aceptar. Ahí está. Y se han creado, miren, aparte de la partición que yo creé, se han creado dos particiones más. Esas dos particiones son del sistema, así que no lo tocamos. Ya, nos vamos a la partición principal. Y ya está. Una vez seleccionada la partición principal, nos vamos a ver el botón siguiente. Clic en siguiente. Ya está. Ya empezó el proceso de instalación de Windows 10. Así que ahora solamente es cuestión de esperar. Ya, hasta ahí cómo vamos. A ver, los leo. Cómo van por el chat. Para explicarles, absorber sus dudas. A ver, tienen el chat. Sí. ¿Cómo vamos? ¿Me pueden confirmar? A ver, ¿todo claro? Ya, todo claro, ¿no? ¿Alguien que tenga dificultades? Lo que está pasando en este momento es que se está instalando por completo Windows 10. Vamos a estar haciendo la copia de archivos y todo eso, ¿no? Porque ustedes saben, un sistema operativo es bastante grande. Entonces, la copia de archivos va a demorar bastante. Eso es normal. Ya, es normal. Así que... Esperamos, ¿ya? Me llega hasta el 76%. Ya, aún no termina de descargar ninguno. Uy, es que el problema es el internet, Janet. Me parece que tu internet es un poco lento. Ese es el problema, ¿no? A veces el internet nos limita bastante. Me ha salido Boot Manager al terminar de crear la máquina virtual. Ya. Saúl, ¿puedes compartirnos tu pantalla? Mientras va cargando mi configuración, podemos irnos hacia tu máquina, ¿te parece? A ver, ¿qué opinas, Saúl? ¿Puedes compartir tu pantalla? ¿Me confirmas por el chat? Ya. Perfecto. Entonces, dejo de compartir. Ya, compártanos tu pantalla, por favor, Saúl. ¿Qué opinas, Saúl? Ah, está deshabilitado. Ah, a ver, lo voy a coordinar con la ordenadora del curso, ¿ya? A ver, un minutito. A ver, un minutito. A ver, Saúl, ¿me confirmas si puedes? A ver, intenta compartir, por favor. Ah, carambas. A ver, un minutito, ¿ya? Mientras nuestra coordinadora lo configura, voy compartiendo mi pantalla, ¿ya? Sí, ahorita seguramente ya lo va a habilitar. Ya, mientras nos confirma, hasta que nos confirme, vamos viendo qué es lo que sigue, ¿ya? De la instalación, para no perder la secuencia, miren. Al momento de instalar Windows 10, siempre se va a reiniciar el equipo, varias veces, ¿no? Dos o tres veces se reinicia para que pueda ir aplicando la configuración de pocos, ¿no? La instalación, pues, tiene sus etapas. Obtiene sus etapas. Miren, nuevamente se reinició el equipo. Es normal. Es normal que se reinice así. Así que, hay que esperar. Hay que esperar. Está configurando varias cosas, ¿no? En sí, la instalación de Windows 10, pues, es bastante, no, bastante grande, ¿no? Ya está. A ver, me parece que, a ver, se me están confirmando. Ya. Saúl, ya puedes compartir tu pantalla, me parece. ¿Me confirmas? A ver, Saúl, voy a dejar de compartir, ¿ya? A ver, ya, compártelo, no, Saúl, por favor. Ya, genial, Saúl. Ya estamos viendo tu pantalla. A ver, muéstranos, a ver en qué parte te quedaste. ¿En qué parte te quedaste? Ya, Saúl, a ver, muéstrame la pantalla del Word Station. Me parece que es compartido solamente una ventana. Sería oportuno que compartas todo, toda tu pantalla, Saúl. Para que se pueda ver, porque estamos viendo solamente el Meet. Ajá. Compártanos toda tu pantalla para poder apreciar todo lo que tienes en tu pantalla. A ver, dice, la descarga de Windows no me deja abrir. Ya, no te deja abrir porque se ha interrumpido, probablemente. Eso es porque tu internet está lento, Janet. Ah, ya. Ya, y Saúl, ve arriba en donde dice, donde está un símbolo de pausa. Ya está con, arriba, arriba, ahí, clic izquierdo. Clic izquierdo. Y elige la opción Reset. Dale clic en Reset. Ya, ahora cuando está iniciando el equipo, presiona doble clic y presiona una tecla. Doble clic ahí y una tecla. Uy, no, te ganó el tiempo, te ganó el tiempo, Saúl. Otra vez, nuevamente ve Reset. Cuando te aparece esa notificación para que presione una tecla, vas a dar doble clic izquierdo en esa pantalla negra y presionas una tecla. Ya, dale clic en Reset. Dale doble clic en la pantallita y presiona una tecla. Ya, ya está. La idea es que tienes que hacer eso. Ya, ahora te vamos a guiar. Todavía no cierras nada, Saúl. Vamos a, te voy a guiar también para que puedas llegar hasta la instalación, ¿ya? Mientras vamos avanzando. Ya. Ya. Listo. Ahí, Saúl, muy importante que configures. El formato de hora y moneda. Ahí, formato de hora y moneda, elige el país. Clic ahí y elige el país que corresponde. Muy bien. Dale clic en Siguiente hora. Y dale clic en Instalar ahora. Muy bien. Dale clic ahí en No tengo la clave de producto. Ahora, bueno, elige qué versión de Windows quieres colocarle a tu equipo, ¿no? Puedes ahí colocar la versión Home, la versión Pro, depende de ti. Y le das clic en Siguiente. Listo. Ese es el contrato, ¿no? Dale clic ahí donde dice Acepto los términos de contrato o de licencia. Y dale clic en Siguiente. Dale clic en Personalizada. Segunda opción. Ahí está tu disco duro. Ya. Dale clic en el botón nuevo para que crees la partición. Ya. Dale clic en Nuevo. Y dale clic en Aplicar, nada más, para que solamente nos crea una partición con todo el espacio disponible. Aplicar. Y Aceptar. Ya. Con eso ya estamos particionando. Ya creamos la partición. Dale clic en Siguiente, nada más. Bien. Ya está. Listo. Ahora sí. Ahora sí, Saúl. Hasta ahí. Ya está prácticamente ya encaminada la instalación, ¿ya? Ya falta poco, ¿ya? Vamos ahora sí. Vamos a continuar, ¿ya? A ver, ¿dónde me quedé yo? Vamos a ver dónde me quedé. Listo. A ver, vamos. Miren. Eh... Un momento en que se reinicia el equipo nos va a preguntar nuevamente sobre la región. Ya, como lo hemos configurado a Perú, pues genial, ¿no? Lo ponemos en Perú. Y luego le damos clic en Sí. Bueno, elegimos el país que corresponde y le damos clic en Sí. Ya, esperamos un poco más. Acá nos va a preguntar sobre la configuración del teclado también. A ver, esperamos. ¿Cuál es la distribución del teclado? Bueno, lo dejamos como latinoamericano, ¿ya? Y le damos clic en Sí. ¿Ya? Latinoamericano lo dejamos. Latinoamericano. Clic en Siguiente. O en Sí. Eh... Luego me va a preguntar si cargar una segunda distribución del teclado. Bueno, le ponemos aquí en Omitir. No es necesario. Bueno, hay casos especiales, ¿no? Pero en el caso general no es necesario. Así que le damos clic en Omitir. Omitir. Esperamos. Ahí está. Ahí se espera un momento. Ahí está. Ahora tenemos que hacer algunas configuraciones importantes. Bueno, hay que esperar. Hay que esperar. A ver... A que se configure. Sí. Hasta ahí estamos. Elizabeth nos dice que va... Bueno, no hay problema, Elizabeth. Ahí la... Las clases son grabadas, ¿ya? Si tienes... Eh... Bueno, retirarte no hay problema, ¿no? Ahí puedes revisar luego las... La grabación. A ver, hasta ahí estamos todos. Confirman, por favor. ¿Cómo vamos? Sí. ¿Cómo vamos? A ver, me confirman. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? A ver, me confirman. ¿Cómo vamos? Eh... Eh... A ver... Eh, profe, este curso es muy importante para postular al puesto de coordinador de innovación y soporte tecnológico. Claro, esto es lo básico. Eh... Como coordinador de innovación, eh... Aparte de esto, también tienes que saber el tema de redes. Redes... Eh... De datos, ¿no? Redes eléctricas. También tienes que saber un poco lo que es mantenimiento de hardware, ¿no? Software. En sí, es bastante amplio. Es bastante amplio. Lo de... No, lo que hace un SIS, ¿no? Aunque la compensación tampoco no es tan... No es tan... Pero, bueno, sí, el campo de acción de ellos es bastante amplio. ¿No? Y, por ejemplo, servidores también tendrías que saber. El manejo de servidores, ¿no? Ahora... Todos trabajan con el servidor de... Windows, ¿no? Windows Server. También tienes que saber eso. La idea es que esta es la base. Esta es la base para llegar a todo ese conocimiento. Sí, a ver, está demorando. Hay que esperar un poquito. Mientras va cargando, ¿tienen alguna duda? ¿Alguien quiera compartir su pantalla para ver cómo van? ¿Alguien que quisiera... Apoyemos desde ahí? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Voy a compartir mi pantalla. Ya está culminando la instalación de Windows. Ya estamos culminando la instalación de Windows. Así que es cuestión de unos cinco minutos más. Creo que ya estamos terminando esto. Ya. Una cosa, miren. La instalación de Windows 11 es similar. Es igual. Solo la parte final de la configuración ya para entrar al escritorio, ahí cambia un poquito. Pero lo demás es igual. Ya no hay problema. No van a notar mayor diferencia. Otra cosa. Windows 11, cuando ustedes van configurando, al final les va a pedir un correo electrónico. Eso sí. Eso es un poco fastidioso, ¿no? Pero dime todos para evadir eso también. Para que no les pida correo electrónico. Hay formas. Vamos a ver cómo se clonan discos duros y todo eso. No temas que ustedes tienen que conocer. Algo esencial. Ahí está. Ahora vemos algunas novedades de Windows. Uy. Se va a tardar. El problema es que como está detectando mi conexión a Internet, se va a tardar ahí descargando algunas actualizaciones. Pero bueno, esperemos que no sea muy tedioso esto porque me parece que nos va a pedir que descarguemos algunas actualizaciones todavía. Ya. Miren, mientras va cargando esto, les sugiero si tienen alguna consulta por ahí. A ver, pueden ahí, alguna inquietud que tengan por el chat. Laura, buenas noches. Ingeniero, buenas noches. Disculpe, lo que pasa es que mi Internet estaba lleno y viniendo y recién he podido recuperar la señal. Una consultita. Por ejemplo, pudimos acceder a la capacitación del Office Intermedio. Se trabajó con Windows. Yo tengo el 13, por ejemplo. Y había otros colegios que escribían que tenían la versión 19, 21. Pero estamos trabajando con la 10 y mi colegio hay máquinas que tienen ese Windows 10. Entonces, básicamente, la diferencia reside en qué en esos programas. ¿Cuál es la Mac? ¿Es conveniente en una IP ponerle una versión superior al Windows 10? ¿O es con esa ya las chicas estarían para trabajar correctamente? Gracias. Ya, claro. Primero, aclarando, ¿no? El Windows 10 es el sistema operativo, ¿no? Windows 11. Ahora, lo que usted refiere, en versión 13, 2019 o 2021, eso es el Office. Son dos aplicaciones, dos sistemas distintos. ¿Ya? En cuanto a qué versión debes colocarle, primero tienes que ver, ¿no? Los requerimientos que tiene el software. Y tienes que compararlos con, ¿no? Las características que tiene tu equipo. ¿A qué me refiero? Bien. Lo primero que tienes que hacer es revisar qué características tiene tu computadora. ¿No? Por ejemplo, ya mi computadora de mí es una dual core. ¿No? Tiene dos núcleos y tiene 4 GB de RAM. Ya, genial. Entonces, ¿qué hago? Me voy a un navegador. Vamos a navegar, por ejemplo. Vamos a colocar aquí. Requerimientos de sistema. Así buscamos. Requerimientos de sistema. Windows 10. Le damos así. Buscamos. Y siempre busquemos la página oficial. Acá está. Microsoft Support, ¿no? Soporte de Microsoft. Le damos clic ahí. Ahí dice requisitos del sistema Windows 10. Clic izquierdo. Ingresamos. Ahí vamos a chequear. Bien. ¿Qué es lo que pide Microsoft para que, bueno, nos garantice? Dice que va a funcionar correctamente su sistema operativo. Dice, un procesador que tenga por lo menos un GHz de potencia, de velocidad. Memoria RAM, 1 GB. Entran de 2 bits o 4 GB, o perdón, 2 GB en 64 bits. Espacio en disco duro, 16 GB, o 20 GB, ¿no? En 64 bits, bueno. Bueno, esto es algo así, miren, ellos lo ponen así, pero en la realidad lo que les va a pedir aquí, yo llevo experiencia en esto bastante tiempo. Ya, mínimo, les va a pedir que tenga un procesador dual core. Ya, que tenga dos núcleos. Ya, para 32 bits, como mínimo, 2 GB. Y para 64, mínimo 4. Es así. El doble. Ya, eso es lo recomendable. Si tu computadora tiene 4 GB de RAM, pues genial, no le pones Windows 10, no hay problema. Ya, y si es dual core, pues también, mejor. Si no tiene esas características, pues buscas Windows 7, por ejemplo. Puedes buscar Windows 8, Windows 7, ¿no? Y le pones esa versión. Pero lo que tú tienes que hacer es no colocarle el último, sino colocarle siempre la versión que le encaje mejor a tu equipo. Ya, si tú le pones una versión muy actualizada, vas a hacer que tu equipo se ponga lento. Y entonces tienes que chequear los requerimientos. Ya, y también compararlos con las características de tu equipo. Ya, vamos a continuar, ¿ya? El tiempo nos está ganando. Así que, miren lo que les hablaba. Miren, está pidiendo que actualicemos a Windows 11. Bueno, le damos clic aquí en donde dice Omitir por ahora. Clic en Omitir por ahora. Ya está. Y estamos entrando ya en la configuración final. A ver. Me disculpen. A ver. Nos vamos a pedir ahora que configuremos el nombre de usuario. Nos va a pedir que configuremos la privacidad, si no me equivoco. A ver. Esto debe reiniciarse nuevamente, me parece. A ver. Hay que tener un poco de paciencia porque, bueno, la instalación de Windows 10 es así, ¿no? Es pesadita. A ver, mientras va iniciándose. Vamos a cerrar nuestras ventanitas. Ya está. Uy, se está tardando más de lo, más de lo acostumbrado, ¿no? Bueno. Ahí está. A ver, voy a agrandar esto para que ustedes lo puedan ver, ¿ya? Ya. Acá les pide que, bueno, les sugiere que activen una cuenta de Microsoft. ¿Ya? Me parece que esto es actualizado, ¿ah? Miren, les voy a pedir a ustedes acá que... Lo recomendable es para que no tengan este problema. Ya, es que lo vayan, ¿no? Desconectando el cable de internet. Lamentablemente, sí, se ha actualizado la... Esto. Miren. Está pidiendo que iniciemos sí o sí con una cuenta de Microsoft. Esto es algo que se veía ya venir, ¿no? Desde Windows 11. Bueno, lo que tienen que hacer acá es colocar su correo. Yo voy a colocar el mío. Ya, para que no nos quedemos ahí al vacío. Ya. Ustedes también coloquen su correo. Tiene que hacer un correo de Microsoft, ¿ya? ¿Cuáles son correos de Microsoft? Por ejemplo, Outlook, Hotbuy, MCN también, ¿no? Ya. Pongan en su correo. Le dan clic en Siguiente. Ya. Ahora, bueno, el mío está configurado con el Authenticator. Bueno, vamos a crear una nueva cuenta, a ver si. Ya, bueno, vamos a crear... Creemos una nueva cuenta mejor, ¿ya? Vamos a crear una nueva cuenta. A ver, esperamos un poco. Me parece que esto lo vamos a concluir la siguiente clase, ¿eh? Porque nos está pidiendo que creemos una nueva cuenta. Sí, miren, esto lo dejamos hasta la siguiente clase, ¿les parece? Vamos a crear una cuenta de Microsoft. Lo que sucede, miren, les explico esto. Microsoft prácticamente está obligando a todos que, ¿no? Para instalar su sistema operativo, lo hagan con una cuenta de Microsoft o con un correo de Microsoft. Si ustedes vieron que hace un rato se demoró un montón, es porque han cambiado, miren, han cambiado los términos de Microsoft. Antes esto pasaba solamente en Windows 11, ahora también está pasando en Windows 10. Miren, recientemente yo estoy viendo que lo han implementado estos días. Así que paramos ahí, ¿ya? En la siguiente clase vamos a ver cómo se crea la cuenta de Microsoft o eso. ¿Sí? A ver, bien. Nos quedamos ahí porque ya nos hemos pasado el tiempo. Sí, lamentablemente, sí. Sí, desconectar el internet es lo recomendable. Desconectar el internet. ¿Ya? Ahorita ya yo lo puedo desconectar aquí, pero a ver. Sí, pero me voy a tardar. Ya nos hemos pasado, lamentablemente. Sí, una solución sería desconectar el internet desde aquí, desde Workstation. Ya, lo desconectamos. Una solución. ¿Ya? Para apagar la máquina virtual. Ya, genial. ¿Cómo apagamos la máquina virtual? Simplemente se van aquí, miren, al símbolo de pausa. Y le ponen Power Off. Power Off. Le ponen otra vez Power Off. Y con eso ya se apagó la máquina virtual. Y cerramos el Workstation. Y con eso ya está, ¿no? Ya completamente cerrado la máquina virtual. Bien, nos quedamos ahí, ¿ya? Lamentablemente son términos que han cambiado, ¿no? No, no. Cuando yo desactivo el internet, solamente lo estoy haciendo en la máquina virtual. ¿Ya? Solamente lo desactive en la máquina virtual. Bien, eso les explico la siguiente clase, no se preocupen. Ya les explico cómo se desactiva solamente de la máquina virtual. Bien, nos quedamos ahí. ¿Ya? Muy buenas noches. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase. Gracias. Gracias. Gracias.